¿Me llevo este? Claro que sí. Oh, muy bien, muy bien. Seguimos con... El vacío. Aquí lo único que parece imposible es escapar. El vacío. El vacío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esta ya son 10 consultas. Si tenemos entre 3 y 17 años, podremos opinar para que nuestros espacios sean más seguros. Proteger al medio ambiente y a los animales y cuidarnos de las adicciones. Durante todo noviembre podremos compartir nuestras ideas en la plataforma virtual o en las casillas que instale el INE. Para saber más puedes visitar INE.mx o llamar a INETEN. ¡Vamos a empezar más importante! INE En este Día de Muertos quiero dedicar esta calaverita de mi inspiración a uno de los más grandes maestros, el gran Juan Rulfo. Este Día de Muertos haz tus propios adornos. Pide ayuda a un adulto para hacer el espacio que más te guste. ¡Gracias! 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 Una nueva temporada de Extrañas Historias está por llegar. ¡Prepárate! Utilizar sustancias añinas echan a perder los órganos del cuerpo, causando enfermedades, poniendo en peligro la vida. Para mantener la salud y la vida hay que comer bien, hacer ejercicio, dormir ocho horas y estar con personas sanas. Llama a la línea de la vida si sabes de alguien que necesita apoyo. 800-911-2000 Las niñas y las niñas podemos bailar ballet porque todos tenemos que tener las mismas y lograr lo que nos proponemos. La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación. Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas directas y capacitación para el trabajo. El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal. En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida. El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias. Nosotros somos la generación de la transformación. Gobierno de México Que está bien que una mujer también pueda tener esa responsabilidad de mantener segura a toda una nación y también es bueno tener una mujer presidenta porque también tienen los mismos derechos que un hombre. Que está bien porque a las niñas les enseña a lograr metas mayores como la presidencia o como yo quiero ser astronauta. Pues es un hecho histórico ya que todos los presidentes de México han sido hombres. Y es un hecho histórico porque es la primera mujer presidenta de México. Que es un hecho histórico y que hace que tengamos las mujeres más oportunidades. Buenas oportunidades. Un no montón y no más. Sí abuelo. Te voy a poner tu hueso. ¡Ahora va! Snoopkin y Moomintroll me recuerdan a mí y a mi mejor amigo. Cuando estamos juntos, todo es diversión. ¡Ahora va!